Pero a diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve, tiempo de amor, amor oscuro, que tan solo un cigarrillo de vez en cuando alumbra, ese amor que vive en penumbra, que vive en penumbra. A la escondida, tengo que amarte, a la escondida, como un cobarde, a la escondida, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde. Gracias Elía.